Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les traigo, pues, lo que les dije que les iba a traer. El unboxing de la señorita PC. Pero antes que nada quiero enseñarles... ¿Con qué estoy hablando con ustedes? Bueno, realmente la PC me llegó hace dos días, pero hubo unos cuantos problemas con la grabación y la grabación del sonido. Pero ahora que ya la tengo instalada, pues ya puedo ocupar mi bello micrófono. Y sí sirve, ya, o sea, tengo un mes con esto y no lo había podido probar, así que la garantía ya se había ido, pero pues lo bueno es que sí, pues sí jala. Y aparte creo que ya se dieron cuenta que otra vez me cambié de lugar, pero no fue tan grande, realmente solo estaba en la pared que está del lado de acá y me cambié por acá porque, pues, el cable del internet no llegaba hasta allá y... y pues tuve que mudarme otra vez de pared. Pero todo cool. Ahora sí, empezando con lo que se trata el video, ya me llegó la mamalona. Es una mamalona. Sí, es una mamalona. ¡Es una mamalona! No, esa no. Esta mamalona. ¡Qué preciosura! ¡Qué preciosura! Y me convenció bastante, así que la compré. La conseguí en la página de nuestros amigos Digital Life, los recomiendo bastante. De ahí es donde conseguí la... pues la PC. Esta es la Stream Alta que cuenta con estas características. Ya tengo la caja aquí, la tengo abierta ya, la caja. Viene con un gabinete, no sé si se ve ahí bien. Pero esta es la caja del gabinete y adentro venía, pues, la PC ya ensamblada con todas las cajitas hechas. Hechas, hechas. Bueno, es un gabinete Sword que la verdad está bastante bonito. Ya lo habrán visto, se los pongo otra vez aquí rápido. Y acá adentro tengo las cajas de los componentes. Sí, la chequé bien y está todo bien. Y jala a la perfección. Vamos a empezar con el procesador. Ok, espera. Ahora, antes que nada tengo que dejar bien claro esto. Yo no soy ningún experto en computadoras, ni mucho menos. Así que si hay algún sabiondo aquí en los comentarios diciendo ¡Oh, qué estúpido! Hubieras comprado esto mejor. Bueno, sí, soy estúpido. Dejando a la toxicidad que no quiero que haya. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar de esto. Este viene siendo el procesador, un AMD Ryzen 5. Gente que de plano no sabe nada de computadoras, casi como yo. Esto es como lo que la mayoría de la gente conoce como en las computadoras o en las laptops traen el iCore 5, iCore 20, ya no sé cuántos hay. Pero sí, es básicamente eso, solo que no es de Core, es de Ryzen. La cual me lo recomendaron bastante porque para gaming y stream salen muy buenos por los núcleos que tiene. Suena bien cabrón núcleos, pero no sé si estoy diciendo las cosas bien o no, pero ustedes entretenganse. Bueno, ahora esto que es bastante importante. Aquí tenemos la tarjeta madre, es una Prime Asus A320MK, super estrafabulástico. Y pues sí, o sea, es la tarjeta madre básicamente de esto, si no sé mucho. Así que solo sé que en ese cuadrito que se ve ahí, que espero que lo estén viendo. Bueno, ahí va el procesador, que es este. Bueno, esta de aquí es la fuente de poder, una Game Factor Power Supply 400W PSG 400, la cual se va a encargar de darle, pues, energía y poder a nuestra PC. La memoria SSD, que obviamente ya no viene aquí porque ya se la metieron a la PC. Es de 480GB, pero les quiero recomendar algo. Hay mucha gente que dice, bueno, le voy a meter una SSD de 240, pon tú, y ya con eso la armo. Bueno, si quieres usarla para algo más cotidiano, date. Pero si la quieres usar para videojuegos y cosas por el estilo, no te lo recomiendo nada. Yo tengo una de 480GB y de todas formas sé que no es suficiente. Le quiero meter un disco duro de 1TB. ¿Por qué? Bueno, un juego como Warzone, por ejemplo, si tienes una de 240GB, en el momento en el que le instalas el Warzone, ya te acabaste la mitad de la memoria que tienes. Porque cada vez los juegos son más pesados y las actualizaciones también vienen pesadísimas. Así que si necesitas bastante memoria, yo sé que tengo una que me puede durar un poquito por ahora. Pero sí voy a comprarle un disco duro de 1TB, que es lo único que sí no trae. Esa es toda la memoria que tiene, las 480GB. Pero sí, esa es mi recomendación por ahorita. Creo que hasta ahí sería todo, pero falta lo más importante. La cereza más jugosa de cualquier pastel que te puedes imaginar. Sé que hay mejores, sé que ya salió hace poco la 290 creo. Pero estoy bastante contento con la que tengo y sé que me va a durar bastante y que me va a correr todo muy bien. Aquí tenemos la tarjeta gráfica. Es una NVIDIA GeForce GTX 1660 Super en la versión Overclocked. Esta pequeña de aquí va a hacer que todos nuestros juegos corran bastante bien y que todo salga súper. Y realmente esos son todos los componentes de la PC. Quiero agradecer a mi papá que pues él fue básicamente el patrocinador de todo esto. Y aquí estamos. Ahora quiero hablar de mi experiencia con nuestros amigos de Digital Life. Todo vino muy bien, me gusta que traiga las cajas de todos los componentes que tenga, aunque ya es un ensamble. Me gusta bastante que las traiga porque pues es como de mira, así se las puse por si no sabes verlo ahí adentro. Venía bien protegida toda la caja, toda la caja de donde venía la PC básicamente que es en la caja del gabinete. Les voy a dejar un clip rápido de mí abriendo la caja con las tijeras y todo eso para que vean que sí traía bastante protección. La desinfecté, desinfecten sus cosas porque ahorita está, o sea, ya muchos creen que ya neta ya se acabó la pandemia y la están regando. No, 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 no. O sea, que digan que ya estamos a punto de terminar esto no significa que ya se haya terminado. Bueno, significa que vamos a pasar una etapa donde vamos a seguir teniendo cuidado pero ya algunas personas van a empezar a salir. Así que si ahora empieza a salir todo el mundo, pues ¿qué creen que va a pasar? Vamos a entrar otra vez de donde acabamos, bueno, de donde estamos saliendo apenas. Ah, ya. Pero bueno, ahí va el clip de lo que les contaba justo antes de enojarme con el mundo. ¡Suscríbete al canal! Y sí, les digo, lo conseguí con mis amigos de Digital Life y la única queja que voy a tener es la siguiente. Estuve viendo en la página las preguntas frecuentes que les hacen y dicen que tardan de 3 a 5 días en llegar los productos. Y a mí mi ensamble me tardó en llegar dos semanas y media, unos 18 días. Pero lo bueno es que llegó y pues ya vieron que llega bien protegida y todo. Pero pues sí, o sea, mejor pongan que sí tarda como dos semanas al menos en llegar. Pero de ahí en fuera todo está muy bien. Bueno, para agregar al unboxing porque sí me emociona esto que tengo aquí porque pues ya es una mejora. Este de aquí es el micrófono que estoy ocupando. Es un Steren MiG650. Micrófono profesional de condensador. Viene con su micrófono, viene con el Puff y viene obviamente con su cable. Que es pues de entrada de micrófono, no sé cómo se llaman las entradas de los micrófonos. Pero la salida es auxiliar. Y viene con su basecita, viene con esto, no con el brazo. El brazo lo compré aparte, pero viene con esta basecita porque de hecho el brazo venía con otra base que hacía que no quedara bien y se caía. Entonces eso es un punto muy bueno, que venga con su basecita esta para poder ponerlo bien. Y no está caro realmente, me salió unos 850 pesos si no me equivoco. Y lo recomiendo mucho. Bueno, ya están escuchando cómo va esto. Y listo, esto vendría a ser todo por el video de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Sé que no es muy largo, pero es más. Si te quedaste hasta esta parte del video, comenta de qué color es este con... Me van a banear. Bueno, como no queremos más denuncias de YouTube por andar comentando cosas que pueden tomar como racismo. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta qué es esto. Espero y se haya enfocado porque si no, pues ya vale. Y listo, les recomiendo y les pido que me sigan en mis redes sociales porque por ahí voy a estar avisando qué onda y voy a estar dando seguimiento de todo esto. Las dejo por aquí, Facebook e Instagram. Si quieren que me haga Twitter, déjenmelo en los comentarios y pues me lo hago. Nunca lo he ocupado, nunca he tenido... Bueno, tuve Twitter un momento, pero era para meterme a sorteos y todo eso. Pero nunca lo ocupé así bien. Y ya, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte. Suscríbete, comenta y dale like y comparte si quieres. Esto nunca lo digo, pero esta vez estoy emocionado y pues hay que irle echando ganas. Así que nada, nos vemos pronto por aquí y por allá por Facebook. ¡Chao! ¡Suscríbete!